Listo, y en este stream le vamos a seguir con el gameplay de Sekiro, nos quedamos en la batalla del jefe Genichiro y este stream le vamos a seguir, pero bueno, vamos a empezar con este siguiente intento contra Genichiro En el gameplay de Sekiro, las sombras mueren dos veces Aceptadme en el juramento inmortal A parecer Genichiro quiere tener el juramento inmortal, pero nosotros ya lo tenemos, es nuestro Él es mi shinobi, ay, somos el shinobi de Kuro, vamos a llegar a defender a nuestro... a nuestro señor Ahí somos nosotros Quiero una espada, quiero una espada, es que estaría genial haciendo las cosas Dice ese voz, me costó mucho porque llegué con las mecánicas de los Souls A mí me está costando tantito, pero no mucho, ¿sabes? Ya he pasado a la segunda fase, de hecho la primera vez, en el primer stream que lo jugué pasé a la segunda fase No es como Malenia, esa sí me costó mucho pasar a la segunda fase Para atrás, para atrás Mira, ay, fácil el Mikiri Uy, tremenda, eh Muy buena No, uy, malditas flechas, esas me desesperan un montón No, 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 no Muy bien Uy, buen mi Mikiri, buen mi Mikiri No Cuidado, cuidado, eh Vamos para atrás Muy bien, ejecución, ejecución Ahí está la ejecución Toma, en la yugular En la yugular Vamos bien con los parvis, vamos bien con todo No, pero es que eso sí le hice el Mikiri Bueno, ni modo, vamos a curarlo Ahí no hice bien el parry, chicos No, era el Mikiri normal Era el Mikiri normal, ni modo, eh Uf La estoy cagando, eh Era el Mikiri normal, me está trolleando La estoy cagando yo Y dice Qué bueno Me alegro de ser el primero y el último Que me voy a Bien a ti, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Ghost Maniac Más con ustedes aquí acompañándome Y que hoy pienso que Pues hoy va a ser el día en el que vence a yo este jefe, yo creo Que ya me sé todas las mecánicas Realmente Lo tendría que vencer el día de hoy, eh No puede ser No me sirvió el Mikiri de saltar Perfecto Perfecto Voy mi Mikiri hacia arriba Saltando No, la cagué Uy, menos mal no la cagué Cagué tanto Pero ya nos saltamos curaciones Ya nos cagamos las curaciones Uff Muy bien, ejecución Pasamos a la segunda fase de este jefe Genichiro Dice Ese voz me costó mucho Porque llegué con las mecánicas de los ojos Pues sí, es puro parry Este jefe, puro parry Y la mecánica está nueva del juego Sekiro Llamada Mikiri Mikiri que es que Cuando estén los sellos rojos Tenemos que hacer cierto movimiento Con nuestro control Tenemos que hacer Apretar el círculo O la B O la tecla de teclado Dependiendo de lo que estén jugando ustedes Para poderle hacer un contraataque Dice Hermoso juego Pero ya no lo rejugaría Terminé muy cansado con el Den Ring Jejeje Con el Den Ring Si te cansaste mucho, Ghost Maniac ¿Con qué jefe te costó más del Den Ring? ¿Si fue Malenia? ¿O qué jefe fue el que más te costó? Porque ya ven que Malenia Pues es el más popular Porque es de los que más cuesta Me va a costar bastantito Vencerlo en esta segunda fase Que no me sé bien sus ataques Me lo sé más o menos Pero se quita la playera y todo Se quita toda la armadura Para obtener más movilidad Uh, la cagué Perfecto Cuidado Este es su ataque Que se vuelve loco Perfecto Esquivado Uy, la cagué Vámonos No, no Que me rompió la postura Cuidado, eh Muy bien Muy bien Buen mi Kiri Buen mi Kiri Perfecto Oh Ese es su ataque Que se vuelve loco Vámonos La cagué un poquito Ya no tuve oportunidad De curarme No Me mató Uah Vamos a resucitar Que ya casi lo matamos Tenemos que resucitar A fuerzas, eh O sea, no a fuerzas Pero quisiera resucitar No Pero que me están contando Pero que me están contando Uf Ya no tengo un Grafler Me va a matar No Casi lo venzo Casi lo venzo Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté A la primera El día de hoy A la primera Lo vencí Ejecución Shinobi Dijo Ashina Pero él se llama Genichiro Ashina ¿Por qué dice su nombre? Recuerdo de Genichiro A la primera El día de hoy Chicos Esta es la magia De los juegos Souls O sea Si no lo vences Un día antes Lo vences después Chicos Es increíble ¿No? O sea El día de hoy A la primera Y el día En la anterior ¿Ves que jugué a Sekiro? Me costó muchos intentos ¿Eh? Sí se la encajé Él no me la encajó A mí Yo se la encajé A él ¿Eh? Dice Recuerdo de combate Contra un enemigo Extraordinario Este es para Volverlo a combatir Chicos Ninjutsu de humo Sangriento Convierte la sangre Derramada Una víctima En humo Convierte la sangre Derramada Una víctima En humo Cuesta emblemas espirituales Activada después De un golpe mortal Por la espada La cortina de humo Permite recuperar El elemento sorpresa Luchar a muerte Define el shinobi Matarle alta fuerza Muy bien Técnicas de ninjutsu RB después de un golpe mortal Por la espalda Técnica de ninjutsu Ok Ok, ok, ok Perfecto Pues vamos a regresar Ojo que todavía No se acaba el jefe Hola Yaret Illusion Y hola Este Darklight Mucha gente Por estar aquí El día de hoy Acompañándonos Acabo de vencer Al jefe de Sekiro Uno de los primeros Jefes principales Que tiene Genichiro Vamos a ver Esta cinemática Chicos Y ahorita les respondo Ahorita los leo Y les respondo Después de leer Esta cinemática De verdad Sigue vivo Sigue vivo Genichiro Sigue vivo Genichiro Sacrificaría la humanidad O sea Genichiro Está loco por amor Por Ashina Lo resucitaron Después de que lo matamos Ahorita Pero nosotros También resucitamos De forma infinita Entonces pues no sé Pues bueno Se va a ir Se va a ir corriendo Porque no puede Contra nosotros Obviamente Dice esa De never gonna live Dice este Yari Delusion Rezar Se murió O que Como que rezar Antes esto No estaba aquí No sé Transportaron A este otro lugar Grajea El hijo del búho ¿Qué año es? ¿Cómo que qué año es? ¿Por qué preguntaríamos ¿Qué año es? Como si hubiéramos Viajado en el tiempo Bandidos en la hacienda Hirata Bandidos en la hacienda Hirata Desapresurado Del descendiente celestial ¿En qué año estamos? Menuda pregunta Viajeros del tiempo La pregrinación De Fuente del Dragón Hace tres años Si viajamos En el tiempo Un viejo recuerdo Viajamos en el tiempo Chicos No me acuerdo Nada de esto Pero parece que es el pasado Es un recuerdo Es un recuerdo Del lobo Entonces si me confundí Muy bien Vénganse Que acabo de vencer A Genichiro ¿Ustedes creen que me van a vencer? ¿Creen que me van a vencer Enemigos? No No me van a vencer Porque soy muy pro Soy demasiado pro Para ustedes Ya estudié Todas las defensas Mikiri Todo eso Ya lo tengo bien estudiado Uno por uno O todos al mismo tiempo Vénganse todos ¿Quién más? ¿Tú y cuántos más? Acércate Toma Muertos todos Muertos todos No pueden contra mí Chicos Obviamente no pueden contra mí Todo un pro Mikiri Todo un pro Sí Todo un pro Mikiri Correcto Chicos Ya Tengo dominado Todas las mecánicas De este juego Más fácil De lo que parece Es más fácil De lo que parece Muy bien Lo matamos Oh Me pegó Muy bien Le pegamos Ahora sí Lo matamos Hay muchas Ejecuciones aquí O sea Y esos ¿Por qué no se dieron cuenta? Como que la IA Ahí falló un poquito La IA del juego Ahí falló poquitito Poquitito nada más Dice este El regresador Son bandidos Que invadieron Ah es que están borrachos Por eso no se dan cuenta Si invadieron Haciendo de Girate Ya habían matado a todos Sí miren Están borrachos Por eso no se dan cuenta Por eso se puede ver Algunos durmiendo Otros literalmente ebrios Por haber alcanzado La de victoria Sí ya lo entiendo Ya lo entiendo Que sí se me hacía raro Pues porque no me atacan No se dan cuenta Que estoy aquí Pues están borrachos Piensan que soy ahí Un amigo Que nada más está peleando Con sus otros borrachos ¿Saben? Eso es lo que ellos creen Cañón flamígero Muy bien Es una nueva herramienta Shinobi Ahora tenemos Un cañón flamígero Que nos va a servir Para dispararles A los enemigos Y no estar en desventaja Cuando ellos están a rango Y nosotros No Y bueno Y nosotros Estamos lejos de ellos ¿Saben? A ver Vamos a A ponernos aquí Ah ya me vieron No miren Aún no me ven Aún no me ven Perfecto eh Perfecto 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 Ya nada más me falta un minion ¿Qué es este de acá? Y ya nada más me quedas tú Mini jefe Muerto 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 Tremendo Mikiri Tremendo Mikiri Soy pro del Mikiri Chicos El Mikiri es mi pasión El Mikiri es mi pasión Chicos Madre mía Madre mía eh Uy ese la cagué Pero ya la maté Tremendo Mikiri Miniboss Esto es un Miniboss Sekiro Esto es un Miniboss Sekiro No mancha Miniboss es los del Dark Souls 3 Que me ponen al mismo boss Que ya he enfrentado otras veces Pero Pero En modo En modo Más fuerte O sea Y le dicen Miniboss O sea me lo ponen En un boss que yo ya he enfrentado Pero me lo ponen En modo más fuerte Ojo Otros del escudo No Estos son inmamables Los del escudo Son asquerosamente O sea Son muy molestos No son tan difíciles Como otros enemigos Pero son Muy muy molestos Muy muy molestos Los voy a ignorar Y me voy a ir aquí Vamos a subirnos por aquí Que al parecer podemos Como somos todos unos ninjas experimentados Podemos hacer estos Movimientos Y por aquí debería estar La pagoda de tres pisos ¿Dónde está? Ven aquí hay una estatua A ver aquí Esto se abrirá Esta puerta No esta no se abre Aceite 2 Muy bien He encontrado Ídolo del Secul... Del... Del escultor Ya me vieron ¿No? ¿Los mataría todos Los enemigos O no? Yo creo que no ¿Verdad? Como que no valen la pena Aparte tienen un montón De escudos ¿No? Vamos a reventarlo Chicos No Uf Cuidado eh Uy No 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 Ya Los matamos a todos Con nuestra habilidad Para de daño en área Chicos Perfecto Perfecto ¿Cuánto oro nos dieron? Nos dieron bastantito Oh Este no lo Uf De haber sabido Se lo mataba al inicio No Me va a matar Este minion Otra vez No le estoy podiendo Bloquear eh Muy bien Ya murió Ya murió Fácilmente Fácilmente Estos son los más difíciles De estos enemigos chiquitos A ver ¿Qué es lo que dicen en japonés? Dicen Oye Alse 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 Aquí está Vengan ¿Qué es lo que dice? No lo entiendo Ah Miren Aquí podemos matar El escudo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una arañota? ¿Qué es eso? No No es una araña Pensaba que era una araña Pero es un gordo Es un gordote Hay que matar primero a los minions Y luego de matar a los minions Matamos al grandote ¿Y este qué? Este bien tranquilo ¿No? Ah Nos ayuda Oh Me mató de un golpe Me mató de un golpe ¿Los conoces? No O sea Los conoces Conozco a Kevo Pero él no me conoce a mí Él no sabe quién soy yo Ni tampoco sabe quién es Muffin Porque los dos Hemos hecho stream Para ser un pari Eres un buen shinobi Mi deber es proteger al joven Señor Lord Kuro ¡Lord Kuro! Lord Isshin jamás Perdonaría mi fracaso ¿Ok? Luchemos juntos Vamos Luchemos juntos Que él se encargue De los del escudo Porque la verdad Que a mí me dan Ascote Los del escudo Primero vamos a matar A los minions Cuidado Vámonos Vámonos Uf Me pegó Pero tremendo Daño Que me pega El gordo No le pude defender Ese ataque Y toma Y toma el call En lo que me enfrenta Vamos a matar El del escudo Ahora sí Ay no Maldito Voy a comer Una grafia Yo creo Muy bien Ya murieron Ya murieron todos Toma Toma Bloqueado Bloqueo Ojo Ojo Parry Cambio su objetivo Parry Parry No fue Parry 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 No Ese no fue Parry Me rompió La postura Parry Muy bien Ese no sé Cómo hacerle Counter Ojo Ojo Vámonos Vámonos No fue Parry Me rompió La postura Es que Pega mucho La postura Mirado Gordo Oh no Si me pegó Tremenda cachetada Ahí está No se la barra de vida El boss Si si sabe Si sabe Si sale Pero Si sale Pero déjenme Ponerle pausa Miren Perdonen chicos Perdonen que no No había Prohibido eso Uff Tiene veneno Su espada Ahora No Parry Parry Bien parry Bien parreado Vámonos Parry Ojo No Me envenenó Me envenenó El mamahuevo Me envenenó Perfecto Parry Parry Perfecto Parry No 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 Cuidado Cuidado Pega mucho Pega mucho Ahí viene El Gragas Oh no Bueno parry No No lo hice parry Pero que asco Encima del set Yo también me tomo Mi botella de alcohol De sake De lo que sea Chicos Toma En la panza Voy a hacerme Unos visteces Parry Parry Ay tremendo Tremendo parry Tremendo parry Chicos Lo reviento Parry Parry Ay tremendo Oh No Me rompió la postura Cuidado Vámonos Le pego Parry No Parry 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 Uy buena 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 Uy ejecución Ejecución Chicos Ejecución Perfecto Reventadísimo Reventadísimo Sake inferior Dice Botella Sake turbio Sin refinar El sake se comparte Este sake turbio Es uno de los favoritos De Isshin Isshin Ashina Tiene Un sabor intenso Y con cuerpo Por otra parte Tiene fama De emborrachar Demasiado Y muy rápido Muy bien Una cuenta de oración Perfecto Pues ya le ganamos Al gordito Vamos a ver Que nos cuenta Este señor Se murió Se murió Se murió Nuestro amiguito Se murió Nuestro amiguito Que tristeza La verdad Que tristeza La verdad Vámonos Que tristeza Aunque lo acaba de conocer Así que no No siento tanta tristeza Como la que realmente Les estoy diciendo Que siento Lo saben Que tiene una visión atroz Salía a borbotones Cada vez más No paraba de salir Sin cesar El joven amo Está dentro De la mansión Inosuke Y no su que acudió En su rescate Seguro que está bien Pero Esta es Esta es la viejita De hace rato Esta es la viejita Que Al inicio Nos dimos cuenta Que está perdiendo La memoria Chicos El joven amo El joven amo Vamos a ir a salvar Al joven amo Al curo Vamos a ir al curo A salvar Al salvar Al curo ¿Quién osa atacarme? A ver ¿Tú qué me cuentas? Malditas técnicas Ilusorias Dice No podréis superarla Si no es una semilla Despertadora Dice Útiles para interrumpir El efecto De las técnicas Ilusorias Para acabar Con las ilusiones Y volver a la realidad Hay que derrotar A su creador Las semillas Despertadoras Pueden ser de gran ayuda Para ello Ok Vamos a equiparnos Las entonces Está en el suelo Está en el Está abajo Del suelo Vamos a buscarlo Pues Vamos a buscarlo Pues A buscarlo A buscarlo a pelea Abrir Cerrado ¿Cómo que cerrado? Entonces Pegarse al muro No puedo hacer nada ¿Eh? ¿Ya lo viste al búho? Él tiene la llave Para entrar ¿Cuál búho? No sé No sé qué búho Hablan A ver Vamos a ver Si podemos aquí La familia Hirata se acaba Al menos Debería salvar a mi madre Este es Inosuke Está en la zona Del puente A ver Vamos a checar Al búho ¡Ay! Aquí está No lo veía ¿Eh? No lo veía A este Al búho Padre Padre Eres tú Me temo que He cometido un error Puede Que ya empiecen a pesarme Los años No te molestes En tratar mis heridas Es un útil Ya es tarde Tienes que llevarte esto Llave del templo oculto ¿Ok? El templo secreto Está al final De la hacienda De Hirata Dos El señor Es lo primero Deféndelo con tu vida Si se lo llevan Recuperalo Cueste lo que cueste ¿Ok? Ok 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 Tal vez si voy Por los riscos exteriores ¿Ok? Vuelve a entrar A la finca Y busca una ruta Por los riscos Voy por la entrada Trasera Cruzando el cementerio Puedes entrar Por allí Lo entiendo Recuerda el código De hierro Sí El amo lo es todo Lo lobo Protege a tu amo Con tu vida ¿Qué pasó? Inspeccionar Hacia mi izquierda Y siguiendo el risco Ok 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 Pues muchas gracias Camado Por todo ese apoyo Muchas gracias Por todo ese apoyo Fueron como Fueron como ¿Cuántos bits? Como casi 100 bits Camado Muchas gracias Porque esos casi 100 bits Muchas muchas gracias Por esos casi 100 bits La verdad que los aprecio Como tú no te ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Si es que te gusta El Sekiro ¿Verdad? Y pues de dónde Nos visitan Ojo Que se ve chiquitita La mariposa Esa me dicen Que es la mariposa Se ve pequeña Se ve como si fuera mini Qué raro Qué raro Que vamos a enfrentar A un jefe Al parecer En esta zona Dice que siento que no Pero bueno A ver Si visitos A San Pedro No a Camado No A ver este Este jefe Todos se han ido Ese es Lord Kuro No es la mariposa Ese es Lord Kuro Por eso se veía Tan chiquito Es Lord Kuro Joven señor No te vayas No te vayas En una hora En menos de una hora Dice Ghost Maniac ¿Ya habías jugado Ese juego ¿Verdad? O es un efecto Mandela en mi No lo había jugado Nunca Ghost Maniac Nunca Me estás confundiendo Con alguien Yo creo que te falla La memoria Ya No te acuerdas Bien De lo que He hecho Aquí en el Que hace Cuidado Cuidado Muy bien Vamos bien Vamos bien Uy Me dio Unos Unos de esas cosas Uff Me rompió la postura Cuidado Me está Me está Me está Reventando Ahorita Muy bien Por el momento No está tan complicada Pero me imagino Que se pone Más difícil ¿Verdad? Oh No Ay si Por el momento No está tan complicada Pero me imagino Que se pone Más difícil Y me mata Y me mata Y me mata Me escuchó Muy bien Muy bien No 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 Me curo Me curo Me curo Como el Lord Curo Que buen chiste ¿No? Me curo Como el Lord Curo Muy bien Ejecución Ejecución Fuerte Ejecución Fuerte ¿Y ahora? No me jodan Apenas si En ese caso ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y estos monitos? ¿Y estos monitos? Ah se mueren Ni uno solo No Cuidado Cuidado Era una ilusión Era una ilusión Ay 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 No se olviden De reportar El Nuristream Por toma de rehenes ¿Cómo que por toma de rehenes? La revento La revento La revento Te reviento vieja Te reviento vieja Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Oh Oh Y ese sí me pegó Uno Dos Tres Bloquear Uy No No Uno Dos Tres Bloquear 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 Uno Dos Tres Uno Dos Uno Uno, saltar, agarrar Contraataque, bloquear Uy, no, uy, no Uy, bloquear, toma, toma, perra Toma, terminó el bloqueo, ¿no? Terminó el bloqueo No, no, toma Uy, toma la ejecución, viejita Toma la ejecución, viejita Vamos, vamos allá, vamos allá Celebrate Age Increíble, muchacho Claro que sí, gracias, viejita Gracias, viejita, creo que es increíble A pegarle, sin parar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ah, ese no dice parry Uno, dos, tres Parry, ah, no fue parry, ni modo Uno, oh, cuidado con esas mariposas No, salto, perfecto Uno, dos, tres Bloquear No, 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 no Vámonos, vámonos ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la vigila? Dos, tres Le pego, le pego Para que no pierdamos la guardia, chicos Le voy pegando para conservar la guardia No, vámonos, vámonos Y se le acaba la guardia Pero qué asco, eh Bloquear Bloquear Oh, parry Perfecto, eh Salto Contraataque Le pego Muy bien Cuidado Uno, dos, tres Uno No, no, no No No, pero qué mamahuevo Pero qué mamahuevo Le bloqueo Perfecto, eh Salto Contraataque Doble golpe Doble golpe Contraataque Otra vez va a ser su cagada esa, eh Le pego Ahí está No, 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 no No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a resucitar Voy a resucitar Cien por ciento, eh No, pero es que otra vez Estos mamahuevos enemigos Es un asco Es un asco Estos minions, eh Estos minions de los cojones, eh Cuidado Esquivamos eso Esquivamos eso Perfecto, perfecto, eh A reventarla No Uno, dos, tres Uno, dos Uno Uno, dos Uno Uno, dos Uno No, no, no No, no No, no, no No, maldita vieja No Uno Saltar Contraataque ¡Oh, ya está! La reventé La reventé Ya matamos Ya ganamos Ya ganamos, ¿no? Ya ganamos, ¿no? Toma 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 Facilito 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 Recuerdo Dama Mariposa Recuerdo de combate Contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo del escultor Y enfréntate a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque de forma permanente La dama mariposa Era una experiencia en el arte ilusorio Sublimo ¿Y lista para tercera y cuarta fase? No ¿Cuál tercera y cuarta fase? No hay, no hay Cota de acero De cerezo Residuo de cristal de color rosa pálido Que se forma al no poder establecer un juramento inmortal Aumenta el poder de resurrección Lo que permite una resurrección adicional Para repetir los votos de la inmortalidad Y recuperar el poder de resurrección Requiere la ayuda de la niña celestial del acervo del dragón No entendí una cagada de eso, ¿eh? Ojo que seguramente va a salir una cinemática Por eso no se ha terminado No creo que haya tercera y cuarta fase, ¿eh, chicos? Para nada Muy bonita esta pelea, la verdad Muy bonita No tan bonita como la del otro señor El Genichiro Pero me gustó ¿Qué pasó? Bueno, igual Revivimos de forma infinita O sea No importa si nos matan allí Es el poder de este protagonista Es el poder del protagonista Revivir de forma infinita Ir a partirle la madre a los jefes una y otra vez Bueno, la madre no Ir a partirle la abuela Porque esta era una abuela, viejita Ahí está Lord Kuro Nos va a salvar Has defendido mi nombre con valor No puedo malgastar tal lealtad Muy bien Nuestro Nuestro Lord Kuro Vuelve la vida, viejo Sabían que O sea, nosotros tenemos una maldición Que nos hace ser inmortales Digo maldición entre comillas Porque también puede ser una bendición ¿Sí? Y Lord Kuro Es también inmortal Su sangre causa la inmortalidad La de Lord Kuro Entonces Por eso mismo Es que nosotros Somos inmortales en este juego ¿Saben? Por eso es que nosotros Revivimos Y revivimos en estos tótems De por aquí Por eso mismo Chicos Yo no sabía por eso Por eso No sabía No sabía por qué Pero no sé Aquí no está la campana Nada más está como que lleno de estos tótems Como que bebecitos ¡Ojo! ¡Ah! Ya vi la campana Ya la vi Ya la vi Ya la vi Muy bien Muy, 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 muy bien ¿Cómo llegaré? A ese lado ¿Cómo llegaré a ese lugar, eh? No sé cómo ¿Cómo llego a ese lugar, chicos? ¿Cómo llegaré a ese lado, eh? ¿Cómo llegaré a ese otro lugar? Miren, ahí hay como una pendiente De la cual tal vez me pueda agarrar ¿Lo intento? A ver ¡No! ¡Ay! ¡Qué pro que soy, chicos! Tremendo salto que hice Nadie más lo puede hacer más que yo Obviamente, chicos Madre mía Pero es que yo soy Impresionante, ¿no? Soy impresionante Soy impresionante, chicos Impresionante por completo Ni siquiera alcancé a leer ¿Qué es lo que hace el molinillo blanco? ¿Tiraré de la campana? ¿La tocaré o no? Carga siniestra Espíritu demoníaco atrapado En la campana del templo Sempo Posee a quien la repique Y fortalece a los enemigos cercanos El demonio aumenta las adversidades Pero también el botín ¡También el botín! Eso es importante Eso es importante Usarlo no tiene efectos secundarios Salvo hacer que el demonio se marche, dice Nos vemos, chicos Que les vaya muy bien